Bueno, aquí lo importante que cabe destacar precisamente son las fechas. Es del día 2 al 27 de marzo que se va a hacer precisamente el censo de población. Así que es importante que la ciudadanía conozca que van a estar llegando a sus domicilios para hacerles el censo. Sí, así es, precisamente cada uno va a portar un gafete en el cual tiene un folio, por ejemplo en el caso personal, en la parte del adverso tiene un folio y ese folio lo pueden checar precisamente en la página del sitio web de MINEGI y pueden verificar los datos de la persona como también la fotografía. En el caso de los de población, cuántas personas son, ¿verdad? ¿Qué grado de estudios tienen? Y también las personas que son afromexicanas o las personas que están en los centros reclusorios, los conventos, todas esas personas que están en los hospitales también van a ser recontabilizados, las personas que están bajo los puentes, en lugares que no tienen donde habitar, también van a ser recontabilizados.